La directora jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Carla Sequeira, explicó que el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA para Nicaragua recoge el sentir de la mayoría y establece que en el país se han violentado los derechos humanos en el contexto de la crisis sociopolítica. Bastante acertado, creo que para todos y cada uno de nosotros, creo que ha recogido cada uno el sentir y definitivamente se ha establecido claramente de que en Nicaragua se están violentando derechos humanos. Es importante hacer mención que con este informe se puede aplicar inmediatamente lo que sería el artículo 21 de lo que es la Carta Democrática. Para nosotros como CPDH es imperante de que se convoque al Consejo a una sesión extraordinaria para que comiencen y se establezcan claramente los mecanismos para realizar la votación en concreto. La defensora de los derechos humanos recordó que la Carta Democrática Interamericana establece en el artículo 1 que todos los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y el informe de la Comisión de la OEA refleja que en Nicaragua ha habido una ruptura constitucional y democrática. En su artículo 7 también establece el derecho fundamental y el respeto a los derechos humanos. Es claro de que con este informe la OEA establece que aquí en Nicaragua uno se está quebrantando lo que es el Estado de Derecho y por lo tanto cumple con todos los requisitos para que se aplique la Carta Democrática. Necesitamos establecer varias cosas. En primer lugar, la Carta Democrática para nosotros como nicaragüenses es importante porque establece claramente cuáles serían las sanciones o sería una sanción más para el gobierno de Nicaragua. De hecho, tenemos que estar claros de que este informe establece claramente cuáles han sido las violaciones de derechos humanos que se han realizado en Nicaragua y cómo el gobierno de Nicaragua ha quebrantado la institucionalidad del país. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.